Música Al ser portavoz de una clase, actúo de canal de comunicación entre alumnado y profesorado. Por ejemplo, me encargo de que se cumpla la normativa en general y de las guías docentes. Música A nivel más personal, debo ser correcta y clara al hablar. Sobre todo para evitar confusiones y evidentemente saber ser resolutiva y ayudar a mis compañeros cuando lo necesiten. Música La verdad es que conoces a muchísima gente estupenda de diferentes carreras y descubres que la universidad es mucho más que estudiar. Aprendes a cómo hablar en público, a quién dirigirte cuando tienes un problema o debes hablar de un tema en concreto, acerca de representación estudiantil y mucho más. Todo ello gracias al Consejo de Estudiantes quienes organizan unas jornadas formativas geniales, super didácticas y divertidas a la vez. Música 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 Música